Bienvenido a una presentación sobre ángulos en posición estándar. Los objetivos de este video son plegar los ángulos en posición estándar y también determinar los ángulos coterminales. Un ángulo está en posición estándar si su vertex está en el origen, y el lado inicial está en el eje X positivo. Así que aquí tenemos dos ángulos en posición estándar. Porque el vertex está en el origen, y el lado inicial del ángulo es a lo largo del eje X positivo. Se dice que un ángulo en posición estándar miente en el cuadrante en que se miente su lado terminal. Entonces, si pensamos en este ángulo como la rotación de este lado inicial a este lado terminal, se mentiría en el primer cuadrante. Y también debemos tener en cuenta que hay un número infinito de ángulos que también tendría esto como su lado terminal. Por ejemplo, si comenzamos aquí en el lado inicial y girado hacia la derecha, esto sería un ángulo negativo, que también me entría en el primer cuadrante. Y lo mismo con el segundo ángulo. Si consideramos el ángulo donde está girado desde este lado inicial a este lado de la terminal, este ángulo estaría en el segundo cuadrante. Pero, otra vez, tanto este ángulo negativo aquí, en general, los ángulos entre 0 y 90 grados se mienten en el primer cuadrante, entre 90 y 180, segundo cuadrante, entre 180 y 270 hexalitros tercer cuadrante, y entre 270 y 360 hexaneutón es el cuarto cuadrante. Ahora, si el lado terminal de un ángulo sucede a tener uno en los ejes, se llama un ángulo cuadrante, tan ángulos como 90, 180, 270, y tanto serían ángulos cuadrantales. Vamos adelante y hablemos sobre los ángulos coterminales ahora. Los ángulos coterminales son ángulos en posición estándar que tienen un lado terminal común. Entonces, por ejemplo, 30 grados, 390 grados y menos 330 grados son todos los ángulos coterminales. Y vamos a ver por qué. Parcelemos cada uno de estos. Aquí está nuestro lado inicial. Vamos adelante y arranque 30 grados ahora. Rotar Tana contra la reloj a 30 grados, Lo que recuerda sería sobre un tercero de la rotación de 0 a 90 grados. Ahora, si intentamos flotar 390 grados, recuerde una revolución completa es 360 grados. Entonces, si empiezo aquí, gire a la izquierda en contra de una revolución completa que sería 360 grados. Y para trazar 390, necesito ir 30 grados más. Así que, como puedes ver, si roto 30 grados más desde aquí, será coterminal con más 30 grados porque el terminal del ángulo termina en la misma posición. Y por último, menos 330 grados comenzarían aquí, y luego ir hacia la derecha 330 grados. Que, de nuevo, tendría 30 grados de una revolución completa a la derecha. Y, de nuevo, el lado terminal del ángulo termina en la misma posición para los tres de estos. Por lo tanto, se llaman ángulos coterminales. Encuentre dos ángulos que son coterminales con 135 grados. Tenemos primera parcela 135 grados en posición estándar. Rotaremos en contrarreloj a 135 grados. Pero de aquí a aquí estaremos en 90, y necesitamos rotar 45 grados más. Así que aquí está nuestro ángulo dado, 135 grados. Así que debo encontrar dos otros ángulos que tienen un lado del terminal en esta misma posición. Bien, recuerda que 360 grados otra revolución. Entonces, si tomamos 135 grados y agregamos 360 grados a eso, eso sería sólo una revolución más pasada a este ángulo, que sería de 495 grados. Para empezar aquí, gire una revolución completa. Hay 360, y luego otros 135 grados, que terminarían aquí. Ser coterminal con el ángulo inicial. Ahora, para el último ángulo, vamos adelante y encuentre un ángulo coterminal negativo. Entonces, lo que queremos hacer es comenzar con este lado inicial. Queremos girar hacia la derecha este muchos grados. Queremos comenzar aquí y girar hacia la derecha hacia aquí. Entonces la pregunta es cuál sería ese ángulo. Pero si lo miramos lógicamente, esto sería menos 90, menos 180, y luego menos 45 grados más. Eso sería menos 225 grados. O también podemos comenzar con 135 grados y restar 360 grados. Que representa una revolución a la derecha. Así que comenzaremos aquí e ir hacia la derecha 360 grados. Y obtenemos la misma cosa de menos 225 grados. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. Queremos encontrar ángulos de menos medidas positivas que son coterminales para cada ángulo. Entonces, de nuevo, hay un par de maneras de hacer esto. Vamos a primer bosquejo nuestro lado inicial. Y vamos a comenzar a rotar múltiples en contrarreloj de 360 grados. Entonces, si comenzamos aquí y giramos una vez en sentido contrario al reloj, eso sería 360 grados. Y podemos hacer eso de nuevo, que sería otro 360 grados. Lo que nos lleva a 720 grados. De nuevo, estamos tratando de alcanzar 1070. Así que intentemos una revolución más. Y cuando lo hacemos, terminamos en 1080 grados que son 10 grados demasiado lejos. Así que, en realidad, tenemos que detener 10 grados por otra revolución. Este es el ángulo dado de 1070 grados. Así que si queremos el ángulo coterminal positivo menor, sería 10 grados tímidos de una revolución o 350 grados. Ahora, otra manera de obtener 350 grados sería comenzar con el ángulo inicial y descubrir cuántas revoluciones hay en esto. Entonces, si hacemos esto, 360 pasa a 1072 veces. Con el restante de 350 grados. Con el restante de 350 grados. Y este restante representa nuestro ángulo coterminal positivo. Bien, echemos un vistazo a la parte B, menos 65 grados. Siempre me gusta comenzar dibujando el ángulo dado. Hay nuestro lado inicial. Esta vez vamos en reloj a 65 grados. Así que nuestro lado terminal estaría en alguna parte aquí. Y el ángulo coterminal positivo menos sería este ángulo aquí. Lo que podemos hacer es comenzar con el ángulo inicial de menos 65 grados. Y agregar otra revolución contra el reloj, que nos daría 295 grados. ¿Cuál es el ángulo coterminal positivo menor a menos 65? Bueno. Echemos un vistazo a una pregunta más. ¿Qué sería una expresión que podría usar para expresar todos los ángulos coterminales a 90 grados? Así que aquí está el ángulo dado. Queremos todos los ángulos que son coterminales para esto. Lo que significa desde aquí tenemos que ir alrededor del horario o en contra del reloj desde este ángulo. Que recuerda una revolución representa 360 grados. Entonces, comenzaríamos con 90 grados y podríamos agregar múltiples de 360 grados. Así que si multiplicamos 360 por suma integral n, que nos daría cualquier ángulo coterminal a 90 grados. Donde n es integer suma. Bueno. Espero que encontreste este video útil. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.